1979 1979 Te escucha Corea Wali Perapia Mes de noviembre 17 Mes de noviembre 17 Se quita mucha San Quirogana Pechueca Májura El arte popular surge todo un movimiento de los sesentas, setentas y desarrollando en los ochentas fuerte vínculo con los procesos de lucha social, lucha campesina, lucha obrera, lucha indígena y fue así como concluye en aportar esta iniciativa de la bandera purépecha con un proceso de participación colectiva de muchos personajes, muchas comunidades, hasta concluir una obra y estamos hablando de 1980 cuando surge la bandera precisamente ya a nivel nacional había fuertes movimientos campesinos indígenas. En Santa Fe realmente son unos herederos del pensamiento filosófico de Don Vasco de Quiroga y de Tomás Moro y de todas esas ideas que en Europa se fueron gestando para hablar de utopía. ¿Qué mundo le vamos a dejar a los más pequeños? Pero para los que hemos estado muy ligados al movimiento de Santa Fe nos dimos cuenta que la mujer fue fundamental. No solamente para la resistencia y para la radicalización del movimiento, sino para la misma solución. La unión de comunidades Emiliano Zapata con todas sus comunidades que tenía en diferentes partes del Estado, pues también estuvo participando y apoyando a la comunidad. El licenciado Efraín Capiz Villegas era el abogado de esta comunidad, el que llevaba todos los procesos agrarios, pues no solamente de esta comunidad, sino de muchas otras. Pues nosotros como comunidad tenemos nuestra propia visión de lo que es la autonomía. Una parte es la organización política de la misma comunidad, la organización barrial. Los ocho barrios que son como un nivel de consulta y de propuesta. Entonces los ocho barrios nombran a sus propios encargados, los cuales ya una vez en consejo, tanto con los jefes de tenencia y los demás órganos de autoridad, como es el comisariado y los jueces comunales. Entonces ahí es donde se plantea, ahí es donde se plantean las, pues tanto las inquietudes, las demandas de los ocho barrios y ahí se consensa. Las propuestas vienen a dar finalmente a lo que es la Asamblea General de Comuneros, donde se ratifican, se avalan o se modifican estas propuestas o en algunos casos pues se desechan. Esa es la forma en que nosotros nos hemos organizado para que se realice esta cuestión de la autonomía. La autonomía ya en hechos concretos está también en la misma organización que tienen los barrios para las fiestas, etc. Las fiestas patronales, por ejemplo. Entonces es una organización que tiende a ser transversal, que tiende a ser horizontal. Se busca, en todo caso, se busca el consenso, pero bueno, en muchas ocasiones se hace también por mayoría de votos, voto directo, a mano alzada. Desde 1979 y cuando la comunidad dijo basta, ha venido respondiendo de manera sistemática ante los procesos electorales. En 1980, por ejemplo, Cuauhtémoc Cárdenas estuvo aquí en la comunidad de Santa Fe de la Laguna cuando estaba compitiendo por la gubernatura del Estado. Entonces en ese momento pues se le indicó que iba a estar en el evento, en una asamblea general de comuneros para que él pues dijera sus propuestas de gobierno, sus propuestas políticas. Sin embargo, no se permitió una propaganda política, una campaña electoral en la comunidad. Solamente fue ese evento. Una vez, una vez, una vez, una vez. Aquí en la comunidad, desde esos entonces no se ha permitido la propaganda electoral, las campañas electorales en esta comunidad no se permiten pegas, pintas, etc. Algún candidato a lo mejor por ahí haya sorprendido a la misma comunidad, sin embargo, pues eso se reclama en la asamblea general y bueno, se procede a retirar la manta, la pinta, la pega, etc. Y bueno, esta respuesta sistemática de la comunidad es lo que resulta también para este 2018 a la no instalación de casillas electorales. Entonces la respuesta de la comunidad ha sido sistemática desde 1979 a la fecha, como una comunidad en lucha, en resistencia, que no le ha creído a los partidos políticos y que guarda muy bien en su memoria, pues que los partidos políticos, el sistema electoral mexicano no es la solución para las comunidades. Desde que surge la bandera Purépecha, aquí en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, este pueblo, esta comunidad ha seguido y ha tenido una lucha permanente por los derechos propios y por los derechos de los demás, paso a paso, caminando al lado de muchas otras comunidades y de muchas otras organizaciones. En estos momentos históricos, no solamente los partidos políticos dividen a las comunidades, también lo hacen las organizaciones sociales, que no alcanzan a vislumbrar la autonomía y la libre autodeterminación de los pueblos originarios. Es decir, para caminar en la construcción del proceso del buen vivir desde la visión Purépecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!